Vamos a continuar justo donde nos quedamos A ver, denme un segundito Vamos a ver, denme un segundito Vamos a ver, vamos a ver Seguro Like, goón Porciso, bón Como que se puso medio pesado este caballo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Le apunto con el arma y si se vuelve loco me regreso al punto de guardado. Le voy a apuntar entonces, no hace nada y obviamente no le voy a disparar. Entonces, pues no sé, vámonos. Yo por lo menos no le voy a disparar. A lo mejor después si me lo pide para el porcentaje del juego sí, pero ahorita no. Vámonos. 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 Creo que podría llevármelo en mi caballo Me lo llevo en mi caballo Y lo entrego a las autoridades ¿Creen que cometa un crimen si me lo llevo? Me lo voy a llevar No, me da flojera A lo mejor me voy a dejar ahí Y que se quede Vámonos Me da flojera llevármelo y cometer un crimen Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo Me da flojera y cometer un crimen si me lo llevo en mi caballo ¡Suscríbete al canal! 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 me imagino que está ahí vamos a quedar más hasta acá ya no? alerta si y ya suscríbete, voto positivo, nos vemos en línea con las notificaciones